hola gente de youtube aline a que va a llegar mañana la aventura arte de la game jude el puente chapillon aquí lo vamos a enseñar olor 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 mira ¿Estás grabando? Sí, nieve Me dieron flechas, me dieron cosas, ¿ves? Sí Ossidiana, flechas ¿Qué más? A ver, tú A ver, ¿me da? Me dio perlas del... De... Perlas Es un ojo Ojo Y libros de encantamiento, déjame ver qué encantamiento es Me dieron velocidad de alma Un libro de... ¿Y sabes qué pasa si les pego? Sí Mira, mira hermano, ¿sabes qué pasa si les pego? Sí Dejo volver a ti Vamos a jaja, soy muy malo, le pegue Soy malvado, le pegue Y este Aquí está la nueva pista, se da la Genju, la pentola de champiñón, de la Nintendo Genju, de Mallorca, dos aguchas No va a aparecer, mi gosanito, solo camión y un antobús con champiñón Si la mañana lo sumo a las dos de la mañana Hoy no Te he pegado Así es, hermano ¡Gracias! 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 ¡No me digas! ¡Navid! ¡Gracias! 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 Ya no tengo el año pasado, se llaman a jugo. Felicidades ! Ya me ganaron después del dressen, ConnB Hut cheeks doncs. No me gusta este conejo. Ya lo obtengo en el año pasado. Bueno, será para la proxi me ganaré en otro personaje. ¡Gracias! y esto ya no me llamaste su madre ese bolsito que yo tengo en el 2021 es un tupido, no se patita no le hizo eso es un tupido es un tupido tiene el cañón como el bolsito pirata y te llamaba la pantalla dorada es un tupido 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 no se los quieren no se te apreses es un tupido ¡Gracias! 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 Bueno ya estamos terminando la pentora actual. Mañana es llegada a las 20 de la pentora de los 3. El 4 de chapillo. Pero no va a aparecer el gusarito. El gusarito que yo dije. Mi hermano dice que no va a aparecer. No va a aparecer la pentora de Mario Kart. No va a aparecer la pentora de 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 la pentora. O a aparecer el cabo de la pentora de Mario Kart 8. Bueno chicos. Le vemos mañana la pentora de chapillo. Le cuento de chapillo de la pentora. Nos vemos a tarde de la mañana. Un saludo que va a estar feliz también. No vaya a aprender ni necesitar sus compañeras. Un saludo para todos. Un saludo para Melina. Un saludo para los comentarios. O vaya a los personas de Bobo. O para que se le hacen más su trabajo. Nos vemos mañana la pentora de chapillo. Chao.